Buenas tardes a todos. Fernando, buenas tardes, feliz año. Preguntarte sobre la posibilidad de tu debut con el equipo y qué representaría esta responsabilidad de enfrentar, encarar un equipo con una media cancha tan sólida y un funcionamiento tan constante. Es uno de los cuatro llamados a estar siempre como actores dentro del fútbol mexicano. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año. Así como lo mencionas, ellos tienen un buen medio de campo, pero también acá en Juárez tenemos buenos jugadores. Tenemos grandes jugadores en medio de campo, atrás y adelante. Entonces, será un partido muy lindo. Ojalá sea el tan ansiado debut con el equipo, pero bueno, vamos paso a paso y será un partido muy llamativo y obviamente queremos debutar y ganar sobre todo. Gracias. Siguiente pregunta para Armando Isáis. Primero, antes que nada, Elías, ¿pueden cerrar sus micrófonos? Porque se escucha muy feo aquí, estamos en vivo. Entonces, no se escucha muy feo a la gente que no ha cerrado sus micrófonos. Fernando, muy buenos días. Armando Isáis, Marca Claro, Claro Esport, Zona Brava. Estamos en vivo en Zona Brava MX en Facebook. Fernando, ¿cómo trabajar en lo personal esta lucha interna? Tienes a Esquivel, tienes a Leite, tienes a Caco. Si nos vamos por otras, por las bandas, está Diego, está Castillo. ¿Cómo trabajas tú para buscar ese lugar en el club, siendo tan joven o con menos experiencia inclusive que un Diego Rolano, que un Anderson Leite, por ejemplo? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, digo, tenemos un gran plantel, un gran equipo. Obviamente, la competencia interna, como tú lo mencionas, es muy buena y eso hace mejores a todos. Entonces, simplemente trabajo día con día, dejarlo todo en entrenamientos y sobre todo en los partidos que es donde tenemos que mostrar o aprovechar la oportunidad que se nos brindan. Entonces, así será. Es trabajar duro. Obviamente, tenemos jugadores con mucha experiencia, con gran talento, pero igual también tenemos cosas por mostrar y obviamente que ansiemos ya el partido del sábado. Si me permite, es una segunda pregunta. ¿Cómo manejan esta presencia en la cuestión porcentual? ¿Tienen que sacar ocho puntos o por lo menos para alcanzar a Necaxa y salir de la zona de multa? ¿Cómo manejar estos próximos tres partidos con esa situación como primordial? Sí, estamos conscientes sobre el tema porcentual, pero creo que, como te digo, es partido a partido, sumar otros partidos posibles, ya sea de un punto a tres puntos, ¿no? Hay que aprovechar esos partidos que son importantes y sobre todo, como tú lo mencionas, sobre todo en lo porcentual que estaremos saliendo de ahí con trabajo, con mucha humildad y ganando. Siguiente pregunta para David Espinoza. Gracias. Hola, Fernando. Gusto saludarte. David Espinoza de Fox Sports. Quisiera preguntarte qué expectativas se puede generar o contrario, cuánta mesura se debe de tener por lo que ha sido este arranque con este primer partido ganando en casa y lo que implicaría poder ir a la cancha del Estadio Azteca y ganarle a un equipo como Cruz Azul. Sí, arrancamos muy bien el torneo. El primer objetivo se cumplió, que era ganar en casa y sumar tres puntos. Ahora tenemos otra final el sábado, que hay que afrontarla como tal. Es un partido que tenemos que salir a dar lo mejor de nosotros. Obviamente pensamos nosotros siempre en el resultado positivo, en el ganar, sea donde sea, sea aquí de local o de visita. El rival obviamente cuenta, pero nosotros trabajaremos a full y jugaremos al 100% para poder sumar a tres. Siguiente pregunta para Jorge Domínguez. Muy buenas tardes, Jorge Domínguez, para el relato de los campeones Podium Deportes. Un saludo, Fernando. Y creo que algo de las claves que puedes tener tú para poder debutar y seguir con tus aspiraciones como futbolista profesional es no desesperarte, esperar la oportunidad. Como ya decían los colegas, hay gente muy experimentada, pero pues con las mismas características que tú, con el mismo cerebro, dos pies, dos manos, con las mismas cualidades. Es cuestión de no desesperarte. ¿Cómo manejar esa presión? ¿Cómo no? ¿Cómo llegar a desesperarse? El anteriado debut, el poder tocar el balón, el poder estar en el once titular. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, se hablaba mucho del Juárez, desde el Tuca Ferretti del torneo pasado, fue una constante de que si ya Ricardo Ferretti tenía su estilo en Juárez. Ahora en este nuevo torneo, ya con un torneo trabajado y ahora que vas llegando, ¿notas ya la mano de Ricardo Ferretti en el Juárez? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Gracias. Primera pregunta, sí, es tener mucha paciencia, es el trabajar día con día con mucha humildad, aprender lo más que se pueda de mis compañeros y sobre todo del técnico, ¿no? La segunda pregunta, sí, creo que sí se ve mucho la mano de Ricardo, como tú lo mencionas. Tiene su propio estilo, sus fundamentos, todo, ¿no? Creo que es bueno aprender de un técnico de este calibre y obviamente tratamos de hacerlo en la cancha, tratamos de llevarlo a cabo en los partidos del fin de semana y obviamente se vio el sábado, ¿no? Perdón, el viernes pasado se vio ahí contra Necaxa, que se jugó bastante bien, los compañeros jugaron muy bien ahí con las instrucciones de Ricardo y obviamente ahí se ve mucho la diferencia de estar con Ricardo. Siguiente pregunta para Pedro Dorantes. Buenas tardes, Fernando. Pedro Dorantes para Puente Libre. Quería preguntarte, ¿qué tanto puede pesar la cancha? Tomando en cuenta que el Estébio Azteca va a tener aforo del 100%, por lo menos en papel, no sé, se va a llenar. ¿Y qué tanto tiene que cambiar el ritmo de ganarle al Mecaxa? Que si bien se ganó y se ganó bien, se le ganó y es mucho más inferior a Cruz Azul. ¿Qué tal? Por lo que puedes entender, sí, el Azteca es una cancha histórica, pero creo que es fútbol, ¿no? Es fútbol aquí, allá y en China. Nos encanta el fútbol, sea donde sea lo jugaremos igual. Creo que presión, pues no hay, la altura, la verdad, pues no, no creo que juega un papel importante. Creo que, pues sí, Cruz Azul tiene jugadores importantes, al igual que nosotros. Mecaxa igual tiene jugadores importantes, pero al final son 11 contra 11 y, bueno, hay que jugar lo mejor posible para sacar un resultado positivo. Bueno, última pregunta para Orlando Estelán. Gracias, Elías. Muy buen día para todos. Buen día, Fernando Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Pregunta, este, Fernando, hoy para ustedes, este torneo, y es este, alcanzar el mayor puntaje para quitarse el pago de la multa, en ese sentido, y otra, ¿qué tan complicada puede ser esta visita ante Cruz Azul, uno de los equipos que se reforzó muy bien este torneo, que también ustedes tienen buenos refuerzos, pero qué tan importante también es sumar de a tres de visita, que también el torneo pasado fue su talón de Aquiles, de que no pudieron sumar mucho de visita. ¿Qué tal, Orlando? Sí, sí, son partidos que, obviamente, que uno siempre quiere jugar. Como tú lo mencionas, Cruz Azul tiene un gran plantel al igual que nosotros, y hay que llevarlo partido a partido, sumar de a tres o de a uno, pero ir sumando, ¿no? Es importante, creo que, sumar de visitante, como tú lo mencionas. Obviamente, nosotros buscaremos siempre el resultado positivo, o sea, es ganar, ganar. Donde sea, sea aquí en casa o en el Azteca, o donde sea, tenemos que salir a ganar y salir por los tres puntos y sumar de a tres, que por consecuencia estaremos saliendo de la zona delicada en la que estamos, pero igual, sumando de a tres, estaremos en los primeros doce, que es uno de los objetivos que tenemos en el grupo, que es calificar a Liguilla, y bueno, ya veremos qué pasa después, pero por consecuencia estaremos saliendo del tema delicado en el que estamos en la porcentual. ¡Gracias!